Continuamos con más noticias de Cuba, última hora, no dejan que el pueblo hable, gritan cientos de cubanos que protestan por el apagón masivo, cientos de cubanos han salido a las calles este jueves para protestar por el apagón masivo en la isla, en la mayoría de los hogares del país no hay electricidad, hace más de 24 horas, un video compartido por el influencer Alain Rodríguez muestra a los cubanos gritándole a las autoridades, de acuerdo a la información las protestas tienen lugar en el poblado de Surgidero de Batabano, en la provincia de Mayabeque, vecinos del cerro salieron a protestar también este jueves tras el colapso del sistema eléctrico, queremos luz, queremos luz, gritaban decenas de mujeres con sus hijos que salieron a las calles en el cerro con sus hijos, se está echando a perder toda la comida sin refrigeración, cubanos en redes sociales han mostrado imágenes de la fuerte presencia policial que hay en el lugar, Arroyo Naranjo, recuérdalo, el bloqueo es del PCC, no hay electricidad, no hay petróleo, no hay comida, pero si hay recursos para reprimir, hoy Arroyo Naranjo, denunció el periodista José Raúl Gallego, el martes en la noche el sistema eléctrico nacional colapsó luego de meses de fallo en todas las centrales termoeléctricas del país, las autoridades dijeron que resolverían el problema durante esta madrugada y la siguiente, pero aún la situación persiste, un reporte de este jueves desde la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas indicaba que no había forma de dar un tiempo estimado, porque estaban desarmando los equipos para diagnosticar alerta Cuba a la calle, deja tu opinión en la caja de comentarios, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te mantengas informado,